Muy bien amigos, muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de tu aplicación de autorespondedor y antes de explicarte y de entrar a las entrañas del autorespondedor, quiero explicarte cómo funciona este concepto, primero todos tenemos tres páginas de captura, una página de captura es una página muy bonita en donde no hay menú, en donde hay una oferta de valor, es decir yo te pido que yo te voy a dar algo, te voy a dar un libro, te voy a dar un video, te voy a dar una videoconferencia, te voy a dar conocimiento, lo que tú quieras, yo te voy a dar algo a cambio de pedirte tu nombre y tu correo electrónico y es precisamente ahí, ese espacio que dice aparta tu lugar y conócenos, nombre, correo electrónico, aparta mi lugar en el webinar, eso se le llama forma de captura, es decir un espacio donde te pido tu nombre y tu correo electrónico, esa es una forma de captura, captura porque te estoy pidiendo los datos y voy a capturar tus datos, cuando una persona está de acuerdo con dejar sus datos, coloca su nombre, correo electrónico, da clic en aparta mi lugar y esa persona llega a una base de datos que se llama lista de personas, esa lista de personas es lo más valioso en tu negocio por internet, entre más grande es tu lista, más fuentes de ingreso puedes crear, por eso la clave en estos negocios es, la clave en este negocio en internet es siempre buscar, aumentar y hacer más grande tu lista de personas, ahora, ¿qué pasa con tu lista de personas? bueno, una vez que tú estás creando tu lista de personas, antes de tener una lista de personas nosotros ya tenemos una lista de correos automáticos, esos correos automáticos te van a hacer llegar información información muy valiosa para estas personas, puesto que estas personas son prospectos, ellos están interesados en saber qué es lo que tú haces, así que todos esos correos nosotros los programamos y el día 1 enviamos el correo 2 el día 2 enviamos el correo 2, el día 3 enviamos el correo 3 y así sucesivamente esos correos llegan a esa lista de personas automáticamente, ¿ok? eso es muy importante, entre más grande es tu lista de correos, puede ser que a las personas les guste más y algo muy importante, entre más información valiosa tú les hagas llegar, más importante vas a ser tú para ellos y entonces tus posibilidades de hacer negocio con ellos van a ser más grandes, ¿ok? esto es la manera en la que funciona un autorrespondedor, el autorrespondedor nos permite crear una lista de correos los cuales van a ser enviados automáticamente a todas las personas que se suscriban a través de tus formas de captura ¿ok? muy bien, es muy sencillo, es muy claro, vamos a conocerlo por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!